La indignación ha causado en la sección de Guayguía, en La Vega, el abuso sexual de una mujer por parte de un hombre que aprovechó que ésta se encontraba con los niños en la casa para penetrar allí rompiendo varias tablas de la vivienda. De hecho, acusan a José Augusto Tapia, conocido como el feo, de perpetrar esto. Delante de esos niños, eran con los gritos, poníanse, oiga, los niños eran temorosos, a tarde no ofrecían. Oiga, y entonces, porque ella dijo que no le quiso vender media botella de gasolina, entonces se metió, oiga, le quitó la tabla y todo. Bueno, yo le pido a la justicia que le metan 40 años de justicia. Hizo lo que hizo, adelante de esa niña con ella, y cogió y le puso un cuchillo en el cuello, decía, hablaba, y le decía a Ramoncito, la mataba ella y mataba a Ramoncito. La mujer agredida, de la que se omite su identidad, indicó que todo ocurrió por ella negarle una botella de gasolina. Esta información nos llega gracias al colaborador Winston Hernández.